La foto de un trabajador de taco velamiendo una pila de tacos se ha hecho viral y polémica en las redes sociales por las duras críticas lanzadas a la cadena de comida. La imagen fue publicada por un usuario en la cuenta de Facebook de la empresa. Inmediatamente fue compartida y criticada. A pesar de los malos comentarios, algunos otros usuarios alegan que posiblemente la pila de tacos babeada fue tirada a la basura. Aún así, hace pensar dos veces antes de ir a comer a ese sitio, contestan otros usuarios. Por su parte, el vocero de Taco Bell, Rob P.O.E.T.S.C.H., envió un correo electrónico a Uffington Post hablando sobre lo sucedido. En el texto, P.O.E.T.S.C.H. dijo que la empresa tiene un estricto procedimiento de manejo de su comida y cero tolerancia por cualquier violación. Cuando nos enteramos de la situación, inmediatamente contactamos al gerente del restaurante y aunque creemos que es una burla y la comida no fue servida a clientes, estamos llevando investigando y se tomarán medidas en contra de los responsables.